Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este lunes 4 de julio del año 22. Hay que ver que poco le ha durado la euforia a Pedro Sánchez y a su equipo, una euforia que ellos mismos habían desatado después de la celebración de la cumbre de la OTAN. Bien, hoy no han sido las terminales mediáticas de la derecha que están al servicio de los poderes ocultos con intereses secretos las que le han estropeado la fiesta al sanchismo. Hoy ha sido el diario El País el que le ha echado ese jarro de agua fría por el cogote a nuestro gobierno con una encuesta que ha elaborado para el diario de Prisa la empresa demoscópica 40DB. ¿Y qué dice esta encuesta? Pues varias cosas. La primera de ellas es que por primera vez, hasta la encuesta del diario El País, dice que el PP de Núñez Fijó superaría ya con holgura al Partido Socialista de Pedro Sánchez, tanto en votos como en escaños. La segunda cosa que dice la encuesta del país es que la inflación supera ya al paro como la primera preocupación de los españoles. Y la tercera cosa que dice la encuesta del país es que solo uno de cada cuatro españoles, solo uno de cada cuatro españoles valora como buenas las medidas que ha tomado el gobierno de Pedro Sánchez para luchar contra la inflación. Y esta baja valoración de los españoles, hasta en el diario El País, tiene por lo visto desconcertado a Pedro Sánchez y a su guardia de Corps Monclovita. Les leo el primer párrafo de la noticia del país que incluye esa encuesta. El gobierno anda a la búsqueda de una explicación de por qué los ciudadanos no valoran la panoplia de medidas puestas en marcha para aliviar las consecuencias de la pandemia primero y ahora de la guerra de Ucrania. Son decisiones que afectan directamente la vida de los ciudadanos, como las subidas del salario mínimo y de las pensiones, los ERTE, la reforma laboral o el ingreso mínimo vital, sin que aparentemente hayan contribuido a mejorar la imagen del Ejecutivo. El barómetro de julio añade más motivos a la perplejidad del gobierno. Sus medidas suscitan más rechazo que aprobación, además de una amplia indiferencia. Para hoy estaba anunciada una purga en el Partido Socialista como respuesta al batacazo electoral en las elecciones de Andalucía. Pero de momento no ha habido destitución ni de Adriana Lastra ni de los portavoces Felipe Sicilia y Héctor Gómez. A cambio, lo que sí hemos tenido es el anuncio de que el PSOE va a lanzar una campaña para explicarnos a los españoles lo bien que lo está haciendo el gobierno de Sánchez, porque en realidad es que no lo entendemos. El anuncio lo ha hecho el portavoz al que se supone que iban a destituir hoy, Felipe Sicilia. No podemos evitar la guerra y sus dramáticas consecuencias, como tampoco pudimos evitar la pandemia del COVID. Pero lo que sí podemos evitar es que las consecuencias tanto de una pandemia como de la guerra las paguen los de siempre. Y en eso está este gobierno, en hacer que esas consecuencias no las paguen los de siempre. Una acción enmarcada en una legislatura en la que los avances sociales vienen siendo constantes. Y cuenta de ello va a dar la campaña que hoy ponemos en marcha en redes sociales y en todo el territorio. Una campaña con el título Gobernar para transformar, proteger a la clase media y trabajador. Hombre, se entiende que si es en redes sociales se da en todo el territorio. O tienen redes sociales territoriales también en el PSOE en esto, franquiciadas. Yo no es que quiera chafarle al PSOE su campaña en redes sociales en todo el territorio para vender lo bueno que es Pedro Sánchez. Pero hace una semana el PSOE ya trató de hacer algo parecido. Y no le prestó atención ni perri a la página web entonces con las medidas del gobierno. Y hoy en la rueda de prensa ha vuelto a suceder lo mismo. Porque a los periodistas la campaña de marketing socialista, una más, les importa bien poco. Y hoy estaban más pendientes de otras cosas. Por ejemplo, del hundimiento del PSOE en todas las encuestas, incluida también la del diario El País. Y luego también quería preguntarle por una encuesta que se viene a sumar a otras que se han publicado los últimos días sobre cómo está, digamos, el gobierno, cómo está la oposición. Y el país da que el PP queda por primera vez en votos y en escaños. Y también hay un dato que puede ser preocupante para el gobierno, que es solamente uno de cada cuatro españoles aprueban las medidas del gobierno. Bueno, quería preguntarle qué análisis hace la ejecutiva socialista sobre este asunto, qué análisis hace el gobierno, si creen que hace falta algún tipo de cambio o no para intentar que cale más en la ciudadanía el mensaje del gobierno y las medidas. Mira, las encuestas, pues respeto como otras tantas encuestas ha habido en otras ocasiones. Todas sabemos que al final, bueno, no dejan de ser la foto fija de un momento concreto. Sabemos que evidentemente ahora mismo todos los ciudadanos están mirando al gobierno, pero afortunadamente está este gobierno para responder a las necesidades de los ciudadanos. Yo estoy convencido que en la calle Génova ahora mismo estarán viendo encuestas. Es lo único que pueden ver. Nosotros lo que estamos viendo son magníficos datos de empleo, por ejemplo, magníficos datos de turismo. Y sí, hay algunos datos que nos preocupan, como el de la inflación. ¿Y qué vamos a hacer? Pues evidentemente seguir gobernando. ¿Y qué vamos a hacer? Seguir explicando lo que el gobierno está haciendo con esa campaña que, como les decía, arrancamos hoy mismo a través de redes sociales y que vamos a llevar a todo el territorio. Lo que es la vida, ¿verdad? Hoy, hoy, lunes 4 de julio, las encuestas no importan. No hay que darles tanta importancia porque son una foto fija. Pero cuando el PSOE perdió las elecciones en la Comunidad de Madrid, las elecciones en Castilla y León y las últimas elecciones en Andalucía, lo que no importaban eran las elecciones, porque lo importante eran las encuestas nacionales. ¿Recuerdan a Adriana Lastra en la noche electoral en Andalucía? Lo que vemos hoy en Andalucía es básicamente lo mismo que se ha producido en todas las elecciones posteriores al COVID. La consolidación de los gobiernos que han contado con más recursos para hacer frente a la pandemia con la aplicación de políticas socialdemócratas en Europa y en España. Estas elecciones son también la última parada de un camino diseñado por la anterior dirección del Partido Popular y ejecutada por el señor Feijón. Tres elecciones autonómicas en tres territorios favorables al PP para intentar consolidar su propia imagen. El balance de esa estrategia, si me lo permiten, es también ciertamente escaso. Primero porque el Partido Socialista sigue liderando las encuestas nacionales. Así que el balance de gobernar en solitario la Comunidad de Madrid, en coalición con Vox en Castilla y León y por mayoría absoluta en Andalucía era bastante escaso porque el PSOE lideraba las encuestas nacionales. Ya dijimos al día siguiente de esta rueda de prensa, el 19J, que a qué encuesta se refería Adrián Alastra. Y la verdad es que le quedaba solo la del país. Hoy ya ni eso. Dicen que por esta rueda de prensa, de la que acaban de escuchar un fragmento, la noche del domingo electoral en Andalucía, es por lo que Pedro Sánchez decidió que había que cargarse a Adrián Alastra y a su mano derecha, Felipe Sicilia, por dar unas explicaciones tan surrealistas como decir que es que el PP tenía unas elecciones en un terreno favorable como él, como era Andalucía. Hoy los periodistas tenían más intereses por esas especulaciones sobre la purga y destituciones en el PSOE que por la campaña de marketing del PSOE a favor del gobierno que han vuelto a anunciar hoy. Referente a la cantidad de especulaciones que ha habido durante los últimos tres días sobre posibles cambios en la portavocía del partido o de la portavocía del Congreso, ¿les ha trasladado el presidente alguna intención de hacer cambios en estos cargos? En torno a las especulaciones que ha habido con los diferentes cargos del partido, pues miren, especulaciones que como les digo yo no estoy aquí para tratar de hablar de especulaciones, vengo a darles cuenta de lo que hemos tratado en la reunión de ejecutivas que como ven son cuestiones mucho más importantes y que preocupan de verdad a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país más allá de que en un momento dado pueda estar en un cargo o en otro, en una responsabilidad u otra dentro de mi partido. Yo quería preguntarle a la línea también de las otras compañeras sobre las especulaciones que comentaba. ¿Ha descartado Pedro Sánchez que no vaya a haber, que vaya a haber algún cambio? ¿Se ha quedado descartado en la reunión de hoy? Pues me remito a lo que ya le he dicho a su compañera anteriormente. No vamos a hablar de especulaciones, porque en fin, aquí desde luego la Ejecutiva, créame, es un órgano en el que no está para hablar de especulaciones, sino hablar de los problemas que tienen los ciudadanos y poner soluciones y poder anunciar campañas como las que hoy se ponen en marcha y poder estar centrados, por ejemplo, en el debate sobre el Estado de la Nación de la próxima semana y que va a ser muy importante sin duda, porque así nos lo ha remarcado el presidente del gobierno. No, las especulaciones se las dejamos para otros, créame. Perdón que insista, hablaba de especulaciones, pero más allá de las especulaciones en medios, ¿algún miembro de la Ejecutiva ha sacado el tema en la reunión de hoy de la posibilidad de hacer cambios en el partido o por lo menos a la hora de transmitir el mensaje y después también de encuestas que, como la de hoy, que dan la ventaja al PP sobre el PSOE? ¿Se ha hablado también de la necesidad de mirar más al centro todavía o incluso más a la izquierda por competir con Yolanda Díaz? ¿Alguna estrategia electoral en ese sentido? Bueno, con respecto a esas especulaciones me remito a lo que ya les he dicho y en torno a las encuestas, pues vuelvo a insistirle. Nosotros las encuestas evidentemente las respetamos, muestra la foto fija de un momento, pero desde luego nosotros lo que nos preocupa no es un dato de una encuesta, lo que nos preocupan son algunos datos como va a ser la infracción y por eso el gobierno actúa. Lo que todavía estamos pendientes por ver es qué va a hacer el Partido Popular, en qué está preocupado el Partido Popular. Ya sabemos que el Partido Popular mira con detenimiento todas las encuestas, lo sabemos. Es más, somos conscientes que algunas de esas encuestas seguramente, más que medir la opinión, están para influir en la opinión, cosa que al Partido Popular le podrá venir muy bien. Atención a esto último, porque después de escuchar al todavía portavoz socialista, habrá que incluir también a empresas que elaboran las encuestas en la conspiración de poderes ocultos con intenciones secretas que se reúnen en cenáculos madrileños con empresarios que fuman puros mientras urden un plan para cargarse al gobierno. También están las casas de encuestas y sondeos demoscópicos. La verdad es que el gobierno y el PSOE lo tienen ahora mismo complicado para vender la gestión del presidente Pedro Sánchez y sus vicepresidentas y sus ministros. Primero porque la gestión no es buena. Y segundo porque el ruido que rodea a la coalición gubernamental del sanchismo, el yolandismo y Podemos junto con la coalición de la legislatura, es decir, con la suma de los separatistas, hace que en la mayoría de los casos el foco se desplace hacia ese ruido, hacia esa bronca, hacia esos choques, los pullazos internos, y no a las medidas que aprueba el gobierno. Por eso, cualquier ayuda que pueda recibir ahora mismo Pedro Sánchez será bienvenida. Eso sí, siempre que esa ayuda venga de alguien que pueda aportar experiencia en resucitar gobiernos hundidos ante la opinión pública y en las encuestas. Por eso me ha sorprendido la noticia que publica hoy el confidencial. Sánchez se encomienda a Zapatero ante un PSOE en caída a la espera de revulsivos. El expresidente se ha convertido en uno de los principales consejeros en nombres y estrategia. Pues curiosamente, hoy José Luis Rodríguez Zapatero ha reaparecido en la escena política en un acto que le ha organizado el PSOE en el Congreso de los Diputados con la excusa de hablar de la visibilidad LGTBI+. Y puede que gracias a esta reaparición de Zapatero en la escena pública hayamos descubierto quién le ha dado la idea a Pedro Sánchez de que lo que tiene que hacer es echarle la culpa de sus males a los poderes ocultos. Hay muchos poderes en una democracia. Es evidente que hay una... En fin, yo lo sé muy bien, cuando fui presidente de gobierno que hay una sistemática acción de determinados sectores con más o menos poder bastante agresivos hacia el Partido Socialista. Es evidente, fíjese usted, que esta legislatura, ahora que se va a debatir el Estado de la Nación, que siempre es un momento importante, es una legislatura que el gobierno de España ha tenido que afrontar una crisis como la pandemia, sin precedentes, durísima, ahora la guerra, y hoy hemos conocido los datos de empleo que hemos conocido. Objetivamente, y debe haber objetividad en democracia, es para que el gobierno tenga un sobresaliente por la situación económica y social del país, y sin embargo, bueno, pues hay sectores que están permanentemente atacando, descalificando lo que es una acción de gobierno seria, de compromiso social, con proyección internacional y de paz territorial. Por tanto, claro que hay mucha gente interesada, porque poderes de todo tipo, visibles e invisibles. Ahora los poderes son invisibles. No todo iban a ser malas noticias hoy para nuestro presidente Pedro Sánchez. Es verdad que ya todas las encuestas reflejan el malestar mayoritario de los españoles con su gestión, pero, oye, a cambio, nuestro presidente sabe que José Luis Rodríguez Zapatero le ha dado un sobresaliente, no un aprobado, no un notable, un sobresaliente. Así que más se puede pedir. Una cuarta cosa que dice la encuesta del país de hoy es que no solo el PSOE se la pega, también lo hacen sus socios de gobierno. Unidas Podemos obtendía 31 diputados, lo que son cuatro menos de los que había conseguido con Pablo Iglesias, al mando. Cito textualmente, otra vez, la noticia del país. El electorado socialista sigue siendo el más desmovilizado, con diferencia. Un fenómeno extensible a toda la izquierda. Un 20% de los que se ubican en este campo ideológico optarían por abstenerse, la mitad de lo registrado, entre los que se consideran de derechas. ¿Por qué mucha gente de izquierdas dice que en unas futuras elecciones se quedarían en casa en vez de ir a votar? Si están desencantados con Pedro Sánchez, por lo que sea, ¿por qué no buscan refugio en el partido que está más a su izquierda? Y que no para de decir que si fuera por ellos, si fuera por nosotros, el gobierno estaría haciendo muchas más cosas y estaríamos dando muchos más cheques y muchas más pagas, pero es que Pedro Sánchez no nos deja. O Margarita Robles es muy mala, o es Calviño. ¿Por qué no la gente dice, bueno, pues no votamos a Sánchez, pero votamos a Unidas Podemos? Antes de darles mi opinión de por qué creo que la izquierda más a la izquierda también cae en las encuestas, les voy a dar los datos de otras encuestas que no tienen nada que ver con intención de voto, sino con intención de vacaciones. Este sábado, la agencia Europa Press publicaba una encuesta elaborada por una plataforma especializada en la investigación de mercados, según la cual, el 40% de los españoles asegura que se ha visto obligado a posponer sus planes de vacaciones de verano debido al encarecimiento de precios. El 57% ha decidido acortar la duración de sus vacaciones y el 30%, según esta encuesta, ha tenido que cancelarlas a causa de la inflación. Estos datos se suman a los datos de otra encuesta publicada hoy por el diario El Mundo. Un 42,6% de los españoles admite ya haber modificado sus planes de verano a la vista de la subida de los precios. Les leo este párrafo de la noticia del diario El Mundo porque nos puede resultar muy útil para lo que les voy a contar yo luego a continuación. Abro comillas. Las vacaciones se convierten así en un primer medidor de la inquietud que se ha instalado en los españoles. Un 66% opina ya que la situación económica del país es mala o muy mala y ello incluye a un 46% de votantes socialistas y a un 48% de votantes de Unidas Podemos. Cierro comillas. Con estos datos que les acabo de citar pónganse ahora en situación. Imagine que usted es una de esas personas que ha tenido que anular sus vacaciones reducir la duración de sus vacaciones buscar algo más barato porque lo que había pensado no se lo puede permitir porque resulta que en julio de 2022 usted se ha dado cuenta de que es más pobre que en enero de 2022 o del mes en el que usted planeara su veraneo. y en este contexto usted se asoma a la prensa y ve las fotos de la ministra de Igualdad Irene Montero junto a sus tres subordinadas y amigas posando delante de algunos de los escenarios más emblemáticos de Nueva York o Washington. fotos en esos escenarios emblemáticos que las protagonistas han querido compartir vía selfie en sus perfiles de las redes sociales como haríamos cualquiera de los que nos hubiéramos ido de vacaciones al extranjero y tuviéramos redes sociales. Selfie y para el Twitter o al Instagram. Y luego usted que ha tenido que reducir recortar posponer o incluso anular vacaciones se entera de que el grupo de Irene Montero no se trasladó en alguno de los diferentes vuelos comerciales que tenían a su disposición aunque fuera en primera clase. No. Sino que se fueron en un Falcon del ejército del aire que las trasladó primero hasta las Azores porque claro ese tipo de aviones tiene que hacer escala por una cuestión de combustible y luego aterrizó en una base americana de Camp Springs para llevarles directamente luego vía chofer a Washington. Y si usted se pregunta ¿y esto cuánto nos va a costar al resto? Pues sepan que el diputado Pablo Cambronero del grupo Mixto ya se lo ha preguntado por usted al gobierno. Así nos lo ha contado el mismo. Nada más conocer que se iba a producir el viaje a Estados Unidos de la ministra de Igualdad de Irene Montero como hago con todos los viajes presenté una pregunta relativa a saber cuánto nos iba a costar dicho viaje quién la iba a acompañar cuál iba a ser su agenda y desde luego cuál es la utilidad para el ciudadano porque es conocido es sabido que los usos del Ministerio de Defensa concretamente de las aeronaves del Ministerio de Defensa son algo compulsivo en el gobierno de Sánchez sabemos que es el medio que más contamina sabemos que también es el más caro y lo están usando prácticamente a diario lo cual es inaudito pues presenté esa pregunta también para saber en qué condiciones estaban viajando cuánta gente viajaba y lo que nos iba a costar al margen de estas preguntas y de los números lo que ha molestado a otros partidos de la oposición son las imágenes escuchen a Cuca Gamarra discutir con Ángeles Barceló hoy en la cadena SER no podemos permitirnos ministras como la de Igualdad que se ha dedicado a pasarse un puente que ha creado en Nueva York viéndolo todos los españoles cuando los españoles no podemos llegar a todos los políticos han pasado no me hagas la trampa porque todos los políticos han pasado por Nueva York hemos visto a todo porque no puede ir la ministra de Igualdad y si pueden ir otros políticos a Nueva York creo que puede ir cualquier político que tenga una agenda seria y que pueda ser para abordar porque es menos seria la agenda de la ministra de Igualdad que la agenda de Isabel Díaz Ayuso cuando estuvo en Nueva York o la agenda de cualquier otro político que haya estado en Nueva York bueno yo la verdad es que he visto y analizado con quienes se han reunido y la verdad no creo que esto vaya a cambiar mucho y vaya a mejorar la situación pero coincidirá conmigo que con la situación que está viviendo España y los españoles esas imágenes de adolescentes que hemos estado viendo por parte de una ministra del reino de España y quienes le han acompañado no creo que sea lo que merecen los españoles en estos momentos parece más por lo que hemos podido ver un fin de curso que realmente trabajar por España y por los españoles también le diré una cosa un poco irónico que las fotos de una de las principales líderes de Podemos sea en la cuna del capitalismo la verdad que coincidirá conmigo que cuanto menos es bastante irónico escuchen a Jorge Buxade portavoz de Vox en cuanto a la valoración de la fiesta del pijama en Nueva York y en Washington esto es lo que es hace tiempo me preguntaron y hablé de una fiesta de pijamas pues han trasladado la fiesta de pijamas allí riéndose de los españoles y lo huelgan y lo exhiben porque se creen se creen intocables escuchen a Jorge Buxadec la que van a escuchar a Elías Bendodo coordinador general del PP lo que no vemos bien y no vamos a consentir es que este viaje de Montero y la compañía a Nueva York haya podido ser o por lo menos de la imagen de vacaciones gratis total porque algunos ya sientan que le queda poco tiempo en el gobierno y por tanto ya que me queda poco en el convento evidentemente vamos a aprovechar son Irene Montero y sus subordinadas las únicas dirigentes políticas que se han organizado un viaje excusa al extranjero para hacer turismo a costa del contribuyente evidentemente ni han sido las primeras ni van a ser las últimas su problema es que cuando las cosas van bien el despilfarro llama menos la atención pero cuando la gente va al súper y tiene que decidir entre pollo o fruta entre llenar el depósito del coche o recortar un día la reserva en el hotel este tipo de viajes y sobre todo la ostentación obscena en las redes sociales pues le toca bastante las narices al personal y luego se monta el follón que se monta la ostentación la ostentación